Rafael Osuna se plantaba en la cancha de asilla del Centro Deportivo Chapultepec y la gente coreaba su apodo hasta llenar el espacio. Pelón, pelón, pelón. Había nacido un 15 de septiembre de 1939 y desde pequeño había sido un notable deportista. En la escuela jugaba en el equipo de básquetbol. Usaba el pelo corto y por su velocidad, el entrenador del equipo contrario gritaba a sus jugadores ¡Cuiden al pelón, cuiden al pelón! Y así, el sobrenombre no lo abandonó jamás. Al iniciar la década de los 60 alcanzó la plenitud deportiva. En 1962 llegó a la final de la Copa Davis, haciendo pareja con Antonio Palafox. Y aunque perdieron frente al equipo australiano, fue el lugar más destacado que alcanzó el equipo nacional en tenis. Un año después fue el primer latinoamericano en ganar el torneo de Forest Hill, hoy abierto de los Estados Unidos. Seis años después se subió a un avión que lo conduciría a Monterrey. Se despidió de la afición que lo acompañaba desde la escalerilla. Nadie imaginó que era su último adiós, pues una hora después, el avión se estrellaba en el pico de Fraile, en la zona conocida como Tres Cerros.